Le damos la bienvenida una vez más aquí en el Talmí, en esta sección que nosotros titulamos las preguntas y respuestas de la Biblia. Ahora tenemos una pregunta y escuche con mucho cuidado la pregunta, porque esta pregunta resultó en la escuela dominical, y típicamente esta pregunta tiene un trasfondo, típicamente, y yo he contestado esta pregunta dentro del contexto pastoral con pastores que estoy entrenando, pero esta pregunta resulta típicamente, escuche bien, típicamente resulta porque la persona está cuestionando la soberanía de Dios, la persona está cuestionando el carácter de Dios, la persona está cuestionando el amor de Dios, la persona está cuestionando el conocimiento de Dios, hay un sinfín de cositas en el trasfondo que terminan siendo acusaciones, pero en este caso no creo que esa fue la razón, simplemente era una pregunta legítima, ¿por qué? Porque después de que esa persona me hizo la pregunta, después de que se terminó la escuela dominical, hubo cuatro personas más que hicieron la misma pregunta, y le pregunté, ¿por qué me estás haciendo? Porque no entiendo, muy bien, es una buena pregunta, es una pregunta legítima y se debe de responder, escuche la pregunta, ¿por qué permitió Dios y Satanás, que Satanás y los demonios pecaran? Escuchen la pregunta, escuchen, ¿por qué permitió Dios que Satanás y los demonios pecaron? Pecaron, no, sumiéndolo bien, primeramente Dios decidió, Dios decidió presentarles una opción, una opción tanto a los ángeles como a la humanidad, toda la respuesta de esta tremenda pregunta, ¿no? Se trata de elección, ¿ves? De elegir, opción, de parte de la criatura de decidir, porque Dios no viene manipular la criatura, le da el lugar a la criatura, escoger, toda la respuesta, descansa sobre este asunto de escoger, ¿ves? Libremente de parte de la criatura, ¿no? Mientras que la Biblia no nos da muchos detalles respecto a la rebelión de Satanás y a los ángeles caídos, ¿no? Parece que Satanás, ¿no? Probablemente el mayor de todos los ángeles, conforme el libro de Ezequiel, abre su libro en Ezequiel, capítulo 28, por favor, Ezequiel, capítulo 28, es, ¿ves? ¿ves? De todos los ángeles, en soberbia decidió, Satanás, Lucifer, este ángel decidió rebelarse contra Dios buscando convertirse en su propio Dios, miren lo que dice, vamos a leer juntos, vamos a leer juntos aquí, Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 hasta el 18, miren lo que lleva una elegía sobre el rey de Tiro y le dile, así dice el Señor Dios, tú eres el sello de la perfección, lleno de la sabiduría y perfecto en el azul, entonces Dios le está hablando a este ángel, Lucifer, Satanás, y le está diciendo lo que era, y dice en versículo 13, en el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berrilo, el onis, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro y la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti, el día que fuiste creado fueron preparados, tú, querubín, tú, querubín, protector de las alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras del fuego, perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia, y pecaste, yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado querubín, protector, en medio de las piedras de fuego, se enateció tu corazón, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes, para que vieran en ti un ejemplo, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de medio de ti, y que te he consumido, y te he reducido a cenizas sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran, ahora note bien, Satanás Lucero, no quería adorar y obedecer a Dios, pues, él quería ser Dios, permíteme, abre su libro en el libro de Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, y vamos a leer versículos 12, 13 y 14, repito, Isaías capítulo 14, de versículos 12 a 14 dice, ¿Cómo has caído del cielo, o lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra tú, tú que debilitaste a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al altísimo, Dios está declarando que lo que él dijo y lo que él iba a hacer, hablando de él, ¿Quién es él? Lucifer, lucero, ¿No? Mira, nota lo que dice también en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, dice esto, dice, se entiende aquí en Apocalipsis 12, 4, se entiende como una descripción figurativa, 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 ¿No? De un tercio de los ángeles eligiendo seguir a Satanás en su rebelión, convirtiéndose en ángeles caídos demonios, perdón, mira lo que dice, versículo 4, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz y a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Mira, sin embargo, a diferencia a la humanidad, sin embargo, a la diferencia a la humanidad, la decisión que tomaron los ángeles a seguir a Satanás o permanecer fieles a Dios fue una decisión eterna. Fue una decisión eterna. Escogieron, eligieron, tomaron la opción, tenían la capacidad de pecar o no pecar, de seguirle a Dios o no seguirle a Dios, ¿No? Y la Biblia no presenta, escuche bien, la Biblia no presenta ninguna oportunidad para que los ángeles caídos se arrepientan y sean perdonados. Esa oportunidad no se la entrega a ellos. Tampoco indica la Biblia que es posible que los demás ángeles pequen también. Los ángeles que permanecieron fieles a Dios son descritos como ángeles elegidos. Mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21. Abre su Biblia, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21. Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicios, sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de pasalidad. Satanás y los ángeles caídos conocieron a Dios en toda su gloria. Para ellos, revelarse a pesar de lo que conocen de Dios fue la mayor de las maldades de las maldades. Como resultado, Dios no, Dios no da a Satanás y a los otros ángeles caídos la oportunidad de arrepentirse. Más aún, la Biblia no nos da la razón para creer que ellos se arrepintieran, aun si Dios les diera la oportunidad. Mira lo que dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice esto, sed de espíritu sobrio. Estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Dios dio a Satanás, Dios dio a Satanás y a los ángeles la misma oportunidad que le dio a Adán y a Eva de obedecerlo o no. Los ángeles tuvieron la libertad para hacer su elección. Dios no forzó ni animó a ninguno de los ángeles a pecar. Satanás y los ángeles caídos pecaron por su propia voluntad y por lo tanto son merecedores de la eterna ira de Dios en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque Dios, porque Dios concedió, concedió a los ángeles esta elección, la capacidad de elegir cuando él sabía cuáles, mira, nota la pregunta, ¿por qué Dios concedió a los ángeles esta elección cuando él sabía cuáles serían los resultados? ¿Por qué? Dios sabía, sabía que un tercio de los ángeles se rebelarían, ¿no? Y que por cuánto serían condenados al fuego eterno. Dios también sabía que Satanás llevaría más allá su rebelión a atentar a la humanidad para pecar. Así que pregunta, ¿por qué Dios lo permitió? Bueno, la Biblia no da una respuesta específica a esa pregunta. Lo mismo se puede preguntar de casi cualquier acción maligna. ¿Por qué Dios lo permite? La Biblia no nos da la respuesta. Finalmente, todo regresa a qué? A la soberanía de Dios y sobre su creación. El salmista nos dice, en cuanto a Dios perfecto es su camino. Abre su vida en Salmo capítulo 18, versículo 30. Salmo capítulo 18, versículo 30 dice esto. Dice, en cuanto a Dios su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es el escudo de todos los que a Él se acogen. Mira, si los caminos de Dios son perfectos, ¿no? Si es que son perfectos, entonces tú y yo podemos confiar en que todo lo que Él hace y todo lo que Él permite también es perfecto. Así que el plan perfecto de nuestro Dios, de nuestro Dios perfecto, era permitir el pecado. Nuestras mentes, mira, no son la mente de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios como Él nos recuerda. Permíteme concluir con Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 dice esto en versículos 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora la decisión que tú tienes que tomar, ¿no? Es decidir, escoger libremente. Usted seguirá a Dios o lo rechazará. La decisión es suya.